Esta tradición tan bonita y también tan esperada Vamos al encuentro con las estrellas Celebrando nuestra muerteada Tóquenme el famoso torito Para la raza alborotada Este 3 de noviembre es la fecha pactada Y nos vamos hasta San Felipe de Caramba Con nuestros compas, los carones hasta la muerte Conomi, compa chava Y porque seguimos haciendo historia de compasquinos ¡Cálele, cálele! ¡Cálele, cálele! ¡Y con calor de carones! ¡Cálele, cálele! ¡Cálele, cálele! ¡Cálele, cálele! ¡Cálele, cálele! ¡Cálele! Y estas son las estrellas del Pacífico de Compa Compa Compa